Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En las instrucciones que Jesucristo le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 8, le dijo, sanate enfermo, limpiad leproso, echad fuera demonio, resucitad a los muertos. La sanidad divina y los milagros son la mejor publicidad para el evangelio verdadero de Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gracias!